¿Qué pasa con la gran tragedia humana? Un impacto sobre la inflación, sobre el crecimiento y sobre todo aumenta de manera importante la incertidumbre. Y más allá de los impactos inmediatos tendrá repercusiones estructurales sobre la economía mundial condicionando la relación entre bloques y el comercio internacional. Posiblemente estemos ante un nuevo orden mundial. BVA afronta este contexto incierto desde una posición de gran fortaleza. Hemos logrado en 2021 el mayor beneficio recurrente de la última década, 5.069 millones de euros. Y cerramos el año con un elevado ratio de capital, 12,75%. Estas cifras nos han permitido aumentar de manera notable la remuneración a nuestros accionistas y crecer de forma significativa en todos nuestros mercados. Mirando hacia adelante, gracias al equipo de personas que integra BVA, tenemos gran capacidad para aprovechar las oportunidades que nos brindan las dos tendencias que están definiendo el futuro, la innovación y la sostenibilidad. Muchas gracias, es que ricasco.